Y como tu te mueves, yeh, wow no Y como tu te mueves, yeh, bailas también Y como tu te mueves, yeh, baby Como tu te mueves, yeh, ajá Apenas entrando yo te vi Y llamaste mi atención Tremendo flow Esos pasitos, seis, seis de vino Ya te fijaste que te estoy mirando Eres una baby atrevida Tienes tu cara de bandida Quieres pal de tragos Vamos a bailar Y noches divertidas Te voy a dar Y como tu te mueves, yeh, wow no Y como tu te mueves, yeh, bailas también Y como tu te mueves, yeh, baby Como tu te mueves, yeh, ajá Yo creo, nena Que tu eres pa' mi No hay otra Y que se mueva así Tú lo tienes todo Hey, 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 hey Pero se te nota, en la cara, baby Que el amor te aterra Hey, 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 hey Tú prende la disco, cambia el ambiente Qué tal si después de la rumba Llegamos al quinto semestre Tú provocas que estas cosas pasen por mi mente Después de mucho rato Llegaste a mí De repente me dijiste al oído Vamos a ver cómo tú le metes Apenas entrando yo te vi Y llamaste mi atención Tremendo flow Cómo tú te mueves Wow, no Y cómo tú te mueves Bailas también Y cómo tú te mueves Baby Cómo tú te mueves Eduard Aca probar Flow Music Wóóóóóóóóóó Purchase your track